Te comentamos, hoy estamos acá jueves 9 de noviembre en el Country San Diego manifestándonos por incumplimientos por parte de la patronal de ProSegur. Nosotros somos empleados de seguridad privada, pertenecemos al Sindicato de Seguridad de la República Argentina y acá tenemos varios afiliados y afiliadas, algunos compañeros que tienen por ahí miedo a afiliarse porque los supervisores y las demás personas con personal jerárquico los amenazan de que si se afilian al sindicato los van a echar, cosa que es completamente ilegal. Y además, en este lugar, algunas compañeras han lamentablemente sufrido casos de acoso sexual. Por parte de personal jerárquico también, tanto de la empresa como del Country. Y, digamos, hay uno en particular que está denunciado penalmente, también ante el INADI, ante el Ministerio de Trabajo, ante la Secretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y demás, porque la empresa está radicada en la Ciudad de Buenos Aires. sigue prestando servicio, a pesar de ser un encubridor y demás de este tipo de hechos. Bueno, es lamentable porque además son personas que están denunciadas hace por lo menos siete años por nosotros, por otros temas, también porque son violentos con los compañeros y demás. y la empresa, bueno, hasta el momento no ha hecho nada. Hubo dos compañeras que recibieron acoso sexual acá en el lugar. Una de las compañeras llegó a denunciar a tiempo. La otra compañera quiso denunciar ante la empresa. Y cuando quiso denunciar ante la empresa, en vez de presentar a la compañera los canales de denuncias internos de la empresa que tiene que tener con respecto a esto de la violencia de género y demás, en lugar de guiarla por esos canales, lo que hicieron fue despedirla a la compañera. O sea, la echaron, la dejaron incluso sin su fuente laboral. Hoy nos recibió personal jerárquico de ProSegur, de más arriba, digamos, en su pirámide jerárquica, en su escala que tienen adentro de la empresa, un tal, me recuerdan, Pan y Agua, jefe de supervisores que trabaja con Daniel Anid, y prometieron, bueno, resolver los problemas que tienen en varios de los puestos de acá, que también faltan dispensas de agua fría, agua caliente, y demás condiciones laborales necesarias para poder trabajar, justamente, ¿no? Como lo indica la palabra. Bueno, ¿qué era lo que nos contaba hace un rato de la empresa Yamaha que está acá cerquita? Bueno, uno de los problemas que tiene acá el country San Diego, que tenía, era que los portones no andaban, y los compañeros los obligaban a abrirlos manualmente, tarea que no le corresponde al personal de seguridad privada. Lo mismo sucedía en la planta de Yamaha, que está acá cerca, unos 8 kilómetros, 5 kilómetros, donde un compañero falleció por mover el portón manualmente, se le cayó el portón encima. Acá en este country volvió a suceder lo mismo a la compañera, hace poco tiempo, que quedó con una lesión permanente en el hombro, por mover, bueno, un portón que pesa, no sé, toneladas, 3.000 kilos, 3 toneladas, y se te cae encima, obviamente, te lastima o te mata. Y en todo este tiempo la empresa no hizo nada para resolver este problema y cuidar la vida de sus empleados, ni más ni menos que la vida. O sea, estamos peleando eso. Hoy se resolvió que vamos a tener una reunión con respecto a todos estos temas. Ya venimos de reuniones, pero de buena voluntad, de buena fe, aceptamos una nueva reunión para tratar todos estos temas. Esta vez esperamos por parte de la empresa medidas contundentes. No queremos ver más cerca de nuestros afiliados y afiliadas a las personas que son maltratadoras, y queremos que resuelvan el problema de los portones, tanto de acá como de otros servicios, donde también está funcionando mal. Si esto continúa así, ¿qué hacen? Vamos a continuar con las medidas de fuerza, acá y en cualquier otro objetivo de la empresa, hasta que pongan las condiciones necesarias y hagan lo que tengan que hacer con los acosadores y con los encubridores. Gracias. 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 Gracias.